No sé dónde están, te dejaron. Pues claro, me dejaron votado. ¿Te dejaron solo votado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron votado y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron votado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar. Y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. Te pueden robar. ¿Tienes miedo? Ok. Ahorita hablamos, ok.